Me encuentro en el museo de cine aquí en la ciudad de Durango, que déjenme decirles se hizo muy famosa ya que impactó muchísimo que John Wayne, el actor de las películas de vaqueras, trajo el cine de Hollywood aquí al estado de Durango y una de sus grandes leyendas, Dolores del Río, que no solo fue conocida en el cine nacional también a nivel internacional. Y así es que, ¿qué les parece si vamos a conocer más de esta hermosa ciudad? Durango, Durango, callada y tranquila ciudad colonial. Así dice una estrofa del corrido escrito por Miguel Ángel Gallardo, que describe la capital del estado. Aquel que llega a esta ciudad se envuelve en su olor a provincia y tranquilidad, armonizada con su agradable clima. ¡Gracias! 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 El turista al recorrer este suelo encontrará hermosos edificios, como la Catedral Basílica Menor, el Palacio de Zambrano, ahora en la sede del gobierno. En Durango, como en muchas ciudades de México, cuenta con túneles que los españoles, construyeron para comunicarse subterráneamente. Aquí hay uno que se comunica a la Catedral con la Parroquia del Cerro del Calvario. Al oriente de la ciudad, la Catedral y su avenida 20 de noviembre. Al sur, sus colonias y Paseo Las Morenas. Quiero mandarle un cordial saludo a todos los paisanos que radican en la Unión Americana. Invitarlos a que vengan y recuerden lo bello que es nuestro estado. Vengan y visítenos. Disfrútenlo, esto es tuyo. Durango es sin duda reconocido como la tierra del cine. A 20 minutos de la ciudad se encuentra Chupaderos, con las locaciones que se han usado en más de 180 películas nacionales e internacionales. Los mejores actores nacionales y del extranjero han desfilado por Durango, Pedro Armendariz, Luis Aguilar, Julio Alemán y Antonio Aguilar y muchos más de México. Los productores han expresado que no existe un cielo más hermoso para filmar que el cielo de Durango. Los productores han expresado que no existe un cielo más hermoso para filmar que el cielo de Durango. Los productores han expresado que no existe un cielo menos hermoso para filmar que el cielo más hermoso.